Bueno, ¿qué tal, majos? Bienvenidos. Poco a poco vamos recuperando ya la normalidad después de que mi hijo venga al mundo, un nuevo madridista que, lógicamente, está, pues como todo recién nacido, intentando boicotear nuestras noches de tranquilidad. Y, obviamente, no es fácil despertarse a la misma hora, pero igualmente estamos aquí, obviamente, para daros toda la información del equipo, ¿vale? Del equipo y de la actualidad del fútbol en general. Dejadme haceros un par de recordatorios importantes antes de entrar en materia, ¿vale? Uno, número uno, importante que nos ayudéis a crecer nuestra comunidad en Twitch. Estamos ganando un montón de suscriptores, de gente que nos sigue, de verdad, os agradezco muchísimo el cariño porque es, a ver, no voy a ponerme a llorar aquí, pero sí que es verdad que es duro. Es duro mantener el ritmo que llevamos a nivel de noticias, de directos, de todo tipo de información que tratamos de daros entre yo y ahora también nuestro buen amiguete Sergio, que se ha unido, el redactor, nuestro nuevo amiguete Sergio, se ha unido a la redacción de J Real Madrid. Y que, lógicamente, intentamos llevar bien actualizada. Así que, lógicamente, cualquier tipo de suscripción y ayuda, pues es siempre bienvenida. Por eso, Twitch.tv JRealMadrid es importante que estéis ahí para darnos todo el cariño y apoyo. Eso, por un lado, y además que con Amazon Prime os sale gratis. Número uno. Número dos, importante. Sabéis que yo tenía un canal secundario llamado, bueno, se llamó J Fichajes, J Champions también, donde, de alguna manera, quería dar noticias que no estuvieran tan relacionadas con el Real Madrid. Por ejemplo, de la Premier, que no hablábamos mucho, y de otros equipos o cosas curiosas que hayan pasado en el mundo del fútbol. Bueno, pues lo voy a revivir, de alguna manera, porque hasta ahora teníamos contenido que era prácticamente calcado al de J Real Madrid, que lo hice precisamente por si algún día me cerraba en el canal. Dije, bueno, me dejo aquí este canal secundario, al que no doy demasiada importancia. Simplemente subo o resubo algún contenido de J Real Madrid para mantenerlo un poco vivo. Bueno, pues le voy a dar un nuevo aire. Voy a hablar y voy a utilizarlo precisamente para volver a recoger toda esa información a nivel de Premier, a nivel de, por ejemplo, Liga Francesa, Liga Alemana. Cosas que pasan en el mundo y que no tienen que ver, lógicamente, con el Real Madrid. Así que os pido, de verdad, que también le deis cariño y con una suscripción, que además es gratuita. No hay que pagar nada y nada me vale, ¿vale? Se llama J Champions y, bueno, ya la mayoría de vosotros lo conocéis, así que ahí estaremos también. Y ahora vamos a pasar, ya sin más dilación, a lo que yo sé que os interesa. Tenemos en este vídeo tres temas, ¿vale? Tres temas a tratar que son importantes, sobre todo porque la última noticia que hemos tenido acerca de uno de nuestros jugadores, que es ni más ni menos que Hazard, resulta que el Al Nasser se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, ¿vale? Y además, os tengo que decir otra cosa con respecto a Bellingham, que me está empezando a mosquear un poco, porque la información está pasando un poco con Mbappé. Si bien es cierto que en España estamos ya casi dando por hecho el fichaje de Bellingham por el Real Madrid, resulta que en el mundo anglosajón no lo tienen tan claro. Y lo que dijo ayer Fabricio Romano es para tener en cuenta, ¿vale? Pero antes de nada, tenéis que recordar que hoy tenemos partido frente al Villarreal. Ese partido es crucial e importantísimo porque necesitamos los tres puntos. Y, lógicamente, ¿cómo creéis que podría ser el once de hoy que podría sacar Ancelotti? Bueno, pues por eso es por lo que os voy a meter precisamente aquí una propuesta que ha hecho Defensa Central, con la que en general estoy bastante de acuerdo sobre lo que podría ser el once de esta tarde frente al Villarreal. Ya sabéis, a las cuatro y cuarto y que podría contar con estos jugadores. Bueno, aquí hay un error porque te ponen a Carvajal en el lateral derecho y no va a estar. Carvajal es uno de los jugadores que ha causado baja y, por tanto, no estará en el día de hoy. Pero sí que estará seguramente Lucas Vázquez. Por ejemplo, en la portería estará Courtois. En la defensa, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy. Seguramente esa será la línea defensiva. No me quepa casi la menor duda porque es más o menos la opción que baraja, en mi opinión, y Carlo Ancelotti más después del partido de Copa frente al Cacereño, donde lógicamente jugaron los no habituales. Luego, centro del campo será para Chuameni, Modric y Kroos. Volverá otra vez, lógicamente, el trío de oro que, en mi opinión, lo tiene ya lo suficientemente descansado, preparado y con ganas de jugar juntos como para desplegarse frente al Villarreal en la cerámica y, lógicamente, tratar de llevarse los tres puntos, que es lo más importante de hoy. Y luego, en el ataque, dicen por aquí Valverde, Benzema y Vinicius. Podría también, eventualmente, entrar Rodrigo, pero sí que me parece bastante o que tiene bastante sentido que Valverde esté por ahí, como de costumbre, como falso extremo derecho. Que la verdad es que es una cosa curiosa, ¿vale? Pero que es un invento que ha venido funcionando, no solo a Ancherotti, porque me recuerdo que fue Zidane el primero que ya puso a Fede Valverde por esa zona del campo y que no le salió mal del todo. Con lo cual, es muy probable que, bueno, pues que así sea y que, al final, la cosa surta efecto y que, bueno, pues que nos vaya bien en el partido. Como digo, un partido en el que nos jugamos mucho teniendo en cuenta que el FC Barcelona, lógicamente, es un equipo que no va a querer perder, que no va a querer dejarse puntos, porque ya bastante tiene y del que, por cierto, os voy a contar alguna cosa, porque, tal y como os hemos venido desvelando esta semana, que en el Barça hay problemas y Xavi está muy enfadado con la plantilla y que, además, el puesto de Xavi está ahora mismo, no digo que en el aire, pero sí cuestionado, pues justo lo ha comentado José Fénix Díaz hoy en un artículo, así que, bueno, os lo voy a comentar un poquito más tarde. Pero ahora la siguiente noticia es una de las que os debo, ¿vale? Porque es una de las que os he anunciado y es ni más ni menos lo que comentaba ayer Fabrizio Romano en Cut Offside, ¿vale? La publicación en la que decía Fabrizio Romano, y lo tenéis aquí exactamente, que unas veces Bellingham está más cerca del Real Madrid, otros meses está más cerca del Liverpool e incluso otros meses está más cerca del Chelsea, que fijaos que hablaba José Fénix Díaz de que el City se había metido en la puja por el jugador. Bueno, pues incluso el Chelsea está detrás. Claro, esto es una movida, ¿vale? Esto es un problema. ¿Por qué? Pues principalmente porque ya no sabes qué creer, porque si ya Fabrizio Romano te está diciendo cuidado, que esto no está tan claro ni tan decantado hacia el lado del Real Madrid, es porque algo está ocurriendo, ¿vale? Resulta que aquí en España estamos ya prácticamente celebrando con el champán ya preparado, tal y cual, para decir, Jude Bellingham ya es nuevo jugador del Real Madrid y resulta que lo que estamos viendo es a un jugador que en el resto del mundo resulta que está también cerca de otros equipos y concretamente equipos Premier, ¿vale? Y esto es algo que está siguiendo el mismo timing que ocurrió con Kylian Mbappé. Cuando todos prácticamente dábamos por hecho el fichaje de Kylian, entonces empezaron a llegar determinadas informaciones de fuera que no coincidían con lo que se hablaba, ni se comentaba, ni se leía en España, ¿vale? Entonces en ese sentido, claro, nos quedamos todos como diciendo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué está pasando aquí? Y empezamos ya a mosquearnos y al final, cuando todo sucedió y se produjo la espantada o la no llegada del jugador, es cuando nos dimos cuenta de que en España hay que estar bien informados, que hay buenos periodistas lógicamente, pero no hay que creerlo todo a pies juntillas porque también se pueden equivocar y es por eso que yo de verdad os pido que tengáis mucho cuidado porque el otro día ya lo puso Janaye Fjortov, que Bellingham estaba, pues sí, también en la órbita del Real Madrid, pero que también estaba en la del Liverpool y que lógicamente no había nada decidido con su futuro. Y era precisamente por eso por lo que la gente, o por lo menos yo, nos empezamos, nos saltó una bandera roja como diciendo, cuidado que esto puede ser o tiene pinta de convertirse en otro tema Mbappé. Así que de verdad os pido mucho cuidado, mucha prudencia con el tema de Bellingham. A mí me encantaría que Bellingham llegara, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y se rumorea. Yo creo que puede y mi opinión es que está más inclinado hacia el Real Madrid que hacia ningún otro, pero claro, ya cómo te lo puedes creer o qué puede ocurrir. Yo personalmente prefiero no tirarme a saco a por nada ni a comprar nada y esperar a verlas venir, porque de otra manera va a ser un problema realmente gordo si al final el jugador decide marcharse al Liverpool o al City o al Chelsea y dejarnos también tirados. Creo que el jugador realmente quiere al Real Madrid, es lo que se ha estado filtrando, pero lógicamente hay que tener mucho cuidado porque ya no te puedes fiar. Imaginaos que la familia ha estado contando a la prensa española, a quien haya sido, a José Félix, a Cortegán, a quien sea, le han estado diciendo o regalándoles los oídos, ¿vale? Y luego resulta que están haciendo un doble juego. O sea que lo mismo ya no es ni culpa del periodista. Es que a lo mejor le están tomando el pelo el periodista también. No lo sé, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente prefiero mantenerme un poquito prudente, ¿vale? Para no meter la pata, pero desde luego la cosa está, la cosa está que arde con Belligan, ¿vale? Y luego nos vamos a pasar ya, lógicamente, a lo que ha sido, en mi opinión, la noticia del día y es que ahora resulta que el Al Nasser, equipo que acaba de fichar a Cristiano Ronaldo, quiere fichar también a Eden Hazard y ya escuchamos que se quería hacer también con Sergio Ramos y con Luka Modric, o sea, bueno, y con Pepe también, ¿vale? El exdefensa del Real Madrid. No sé qué está ocurriendo con este equipo, no sé si es que quieren hacer una inversión brutal, pero dejadme que os diga que el fichaje de Cristiano Ronaldo ha obligado al club a saldar sus deudas con la FIFA, ¿vale? Era un club que tenía deudas, pues no sé cuál era el montante, evidentemente, pero para poder firmar a Cristiano Ronaldo el contrato que le han firmado, ha tenido que cerrar y saldar todas las cuentas pendientes que tenía con la FIFA. Entonces, si ahora ya ha hecho todo eso, seguramente puedan intentar ir a por Hazard o a por algún otro gran jugador que pudiera ser, bueno, de cierto renombre todavía dentro del fútbol europeo y, lógicamente, para nosotros sería un pelotazo porque si conseguimos colocar a Eden Hazard todavía y hacer algo de dinero por él, creo que sería una de las mejores operaciones que podríamos hacer. Intentar quitarnos, no quitarnos de encima a Eden Hazard, sino poder colocar al jugador en un equipo donde sabes que te puede llover 10, 15, 20 millones por el jugador, incluso 30, yo creo que sería una magnífica operación, sobre todo porque desde el punto de vista salarial nos quitamos una carga muy grande. Daos cuenta de que ahora mismo lo que más pesa de Hazard dentro del Real Madrid es el sueldo. No es tanto el hecho de que podamos revenderlo por una mayor cantidad, que es imposible, evidentemente, pero sí en el hecho de que, por lo menos, salga de los libros de la contabilidad del club y, de alguna manera, ya el siguiente jugador que gane más dinero no gane tanto como Hazard porque eso sí que, en cierto modo, está siendo un lastre, está siendo un problema y, bueno, pues la verdad es que es complicado no poder intentar quitarnos de encima lo que nos está costando Eden Hazard a nivel de salario. Ya sabéis que para mí el jugador no va a salir en enero, es muy difícil, pero en verano ya seguramente sea otra cosa y a lo mejor él lo arregle con el Real Madrid y con el Alnace si efectivamente están interesados para poder salir del club y, bueno, pues de alguna manera tener la posibilidad de jugar en otro equipo, la posibilidad de viajar a otro país. Él ya dijo que en enero no lo iba a hacer, pero vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy atentos. Yo creo que, ya digo, es una muy buena posibilidad y ojalá que efectivamente así sea el jugador acepte y, bueno, pues si juega allí en Arabia con Cristiano Ronaldo, vamos a ver qué tal se les da.